¿Qué pasa con Punta del Este? Las acciones de Punta del Este son genuinas porque no lo sabemos. Si se acierta creo que no lo sabe nadie. ¿Generamente quién compra en Punta del Este es a nombre de un particular o sucede eso que haya empresas? No, se dan todos los casos, se dan todos los casos. A veces se compra a nombre de sociedades porque simplemente se dedican a invertir. La informalidad en el sector, en Punta del Este, en caso de alquileres, ha llegado al límite del 60 o el 70% la informalidad. O sea, Punta del Este tiene un nivel de informalidad muchísimo más alto que el resto del Uruguay, sin duda. Y las operaciones en un mercado informal con inmobiliarias no registradas siempre entran en un agujero negro que uno no puede decir que sean todas operaciones sospechosas. Pero tienen un manto de oscuridad que es más difícil de controlar que una inmobiliaria controlada. O sea, la Auditoría General de la Nación, que es quien va a controlar las inmobiliarias. Mañana le interesa controlar una inmobiliaria de X de Punta del Este. Va la inmobiliaria, entra y la controla.